Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elisaúl Díaz. Tengo 25 años ya, perdón. Es una canción propia la que voy a tocar. Y se la escribía a cinco mujeres distintas. Yo no soy muy inteligente, que digamos, pero trato de tener buena memoria. Y estas chicas, las cinco chicas, tenían dos cosas en común. Eran que todas eran muy inteligentes y que las cinco me habían dicho que no. La canción que voy a tocar se llama Fallo 15 por un poco de candela. Y bueno, al menos dejaron esta canción y ya tal vez algún día se arrepientan. O tal vez digan que menos mal que no estuve con este pata. Y lo más probable es lo segundo. Ojalá que les guste. Ojalá que les guste. Ojalá que les guste. Pongamos que soy Sabina en un par de líneas Con besos que hoy te sepan mejor que ayer va Mientras quiebras de un asalto esta sonrisa Y el mundo cae deprimido tras mi bragueta Y yo que me he dado cuenta que ni me miras Haya amor Que no se te cruce el volver Ven siempre presénteme ayer Mañana hoy ya no te quiero Logré superar el llanto tu ruptura prematura Tal vez si fueron los tiempos sin ser mía Hoy del resto quédate un momento más Cariño, hoy ya no canto por ti Ya no puedo mantenerme un segundo sin verte No temo a la muerte, más temo perderte Que hoy del temor te hago un verso Y aún guardo los besos que nunca te di en verano Mi suerte Y me refiero que no me dijo ni Te quiero No es aceptable, no es permitible, no es concedible Que quiero encontrarme en tus desnudes Y sobreexplotar textos de tu piel Tu sudor cual tinta servirán para plasmarte Mis te quiero Y quiero encontrarme en tus desnudes Y sobreexplotar textos de tu piel Tu sudor cual tinta servirán para plasmarte Mis te quiero Te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Oh 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 Muchas gracias a ti, Elisaúl.